El puerto de Santa María 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 Centinelas, centinelas El puerto de Santa María Ay, 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 ay Un barquito de vela que viene de caer Que viene de caer por esa bahía Que viene de caer por esa bahía Y no llega al puerto, no llega al puerto El puerto de Santa María El puerto de Santa María Y no llega al puerto de Santa María El puerto de Santa María El puerto de Santa María